La barca de Calderón, el régimen de las complicidades, por William Calderón. Fincho Cepeda, fincha indispensable del régimen de las complicidades. Efraín Cepeda hace parte integral del régimen de las complicidades del que hablará Álvaro Gómez Hurtado, que no es otra cosa que la manguala del poder a toda costa, sin miramientos de carácter ético, moral o doctrinarios. Sólo a él y sus socios con tal de que les dieran la presidencia de Cunjuegos, entre otros puesticos, les pareció que un conglomerado que funda sus raíces en el humanismo cristiano, fue hacer copartícipe de un gobierno materialista, comunista y destructor de la libre empresa, y de todas las garantías que conlleva una democracia plena. Pareciera que lo que guiará a este flamante presidente del directorio nacional conservador, es pertenecer a las organizaciones de los partidos únicos que gobiernan varias regiones del país. Fincho es feliz con los Char, con los Neko, y ahora con Lilian Francisca Toro en el Valle del Cauca, es gobernadora de ese departamento y presidenta del partido de la U, quien ha venido cooptando las vuestras azules del norte del valle, a tal punto que los alcaldes elegidos bajo la señal azul, sólo 1 de 9, sigue enalborando la bandera de Caro y Ospina. Fincho quiere ser presidente, C.P.A. Sarabia ahora se viste azul de pies a cabeza, no tiene la estatura intelectual ni moral de personajes de su interruño como Eduardo y Próspero Carbonell, Evaristo Sourdis, Abel Carbonell, Francisco Posada de la Peña y Clemente Salazar Movilla, satisface los intereses de sus amigos en las regiones, por ejemplo. En el Valle del Cauca, ha querido acabar con el movimiento mayoritario que orienta al exgobernador Ubeymar Delgado y con fuerzas tan importantes como la del concejal de Cali, Fernando Tamayo, para entregarle el partido a Blanca Cardona Gamonal de Viges con 1.500 votos y a los socios y acólitos de Dilian Franciscatoro. Prefiere darle alabar a la mona que a un compartidario. Fincho cree que con este proceder está asegurando los votos de unos utilitaristas y negociantes de la política como él, y que la grandeza de un partido que fuera dirigido por Cornelio Reyes, Álvaro y Rodrigo Llorera Caicedo, Carlos Orguinzardi y Humberto González Narváez no vale nada. C.P.A. tiene el conservatismo del valle convertido en pavesas, sin representación en el Senado y la Cámara de Representantes. ¡Qué horror! La democracia partidista. Nunca antes en la historia de un partido centenario como el conservador, alguien ha tenido tanto poder sin merecérselo como el prensa P.A., ahora ideólogo y líder. Nunca Laureano Gómez fue jefe único del partido. Nunca Mariano Espina Pérez concentró en sí mismo un poder omnímodo. Tampoco Álvaro Gómez ni Misael Pastrana, quienes viendo este desastre, estarán revolcándose en sus tumbas. El directorio nacional conservador ha prolongado su periodo de manera espuria. Desactivó todos los directorios municipales y departamentales de la República para que fuera el fincho el dador máximo de los avales y de las prebendas. Se entronizó arropado por la casta dominante de los congresistas. En el pasado, si había democracia, se convocaban convenciones departamentales y municipales que a veces duraban dos o tres días para la conformación de directorios y de las listas a las corporaciones públicas. Ahora no, es el fincho que manda, todo un codillo de pacotilla. Si el conservatismo y todos los partidos no recuperan la verdadera democracia, cada vez más perderán el respeto a la comunidad, alejándose de las nuevas generaciones. Un partido que dirige desde la casa del barrio La Soledad, en Bogotá, un grupo de costeños con sueldos jugosos que solo busca el bienestar y el poder de los congresistas, está asignado a perecer. Lo del Valle del Cauca la muestra del lecuente de cómo se sacrificó la colectividad para darle gusto a quienes le entregan sus votos a personajes como Esperanza Andrade y Samir Mettek, quienes van y vienen. Por cierto, también en el Huila departamento de mayoría conservadora, aún en la época de la República Liberal, por voluntad de Hernán y Esperanza Andrade y de Pipe Lozada, no habrá candidato conservador a la alcaldía de Neiva, ni tampoco a la gobernación del Huila. Andrade tiene el récord de haber terminado con el partido conservador en dos departamentos. Hágame el favor. Un partido que no propone. Un partido que, teniendo el caudal de votos que todavía hoy lo acompaña, no aspira a gobernar. No merece persistir. El conservatismo, aguerrido en todos tiempos, con una historia llena de conquistas sociales de distinto orden, lo condenaron a ser el comedín del poderoso de turno. Sacrificar a Fernando Otamayo y a tantos otros que, como él, buscaban la representación del partido en el Valle y otras regiones, no deja de ser una muestra elocuente de que el fincho Cepeda es una ficha de régimen de las complicidades. Como conservadores pedimos que se convoque a una convención nacional de inmediato y que se le devuelva la autonomía a los directorios municipales y departamentales para que gobiernen la colectividad en sus territorios.